La licenciada Carolina Gutiérrez Pérez 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 a su vida futura como madre, esposa, madre, casa, etc. Pero mucho más, lo que es saludable. Lo siento. La verdad que felicitar a la biblioteca porque hace cosas maravillosas, al igual que la Fundación Boyete Allá, que siempre también está apoyando a la gente indígena, que son nuestras culturas y nuestras actrices y que somos orgullosos de ser sulianos y de que estén aquí integrándose con nosotros, nos intentando de ustedes y enseñándonos. Porque, bueno, cada día más aprendemos muchas palabras, aprendemos una cultura, aprendemos cualquier... Llevado para Mictaris González. ¡Suscríbete al canal!